Ya se había perdido independencia, ya parecíamos un apéndice de las agencias del gobierno estadounidense. Tú hablas de esa investigación, pero si se tratara de abrir expedientes, ¿por qué se cerró en Estados Unidos el expediente de Rápido y Furioso? Que causaron también daños, no sólo a mexicanos, a estadounidenses. Pero no llamar a rendir cuentas no sería actuar con complicidad, sobre todo si estuvieran en activo. No, no, porque cuando tomé posición dije vamos hacia adelante, no hagamos lo mismo. Y también no nos detengamos, porque el tiempo es muy valioso para llevar a cabo una transformación. Y no caigamos en lo espectacular. Esto que hizo Salinas, que mete a la cárcel a un dirigente petrolero, precisamente, y a un empresario. Y hacen todo un show y termina siendo el gobierno con más corrupción en la historia moderna. Y a lo mejor en toda la historia del México independiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo eso. Y así, Cedillo mete en la cárcel al hermano de Salinas y termina convirtiendo las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Termina endeudando a México, aplicando la misma política de Salinas. El salinismo como política es lo que aplica Cedillo y es lo que aplican todos los demás. Estamos hasta el primero de diciembre del 18. Entonces, ¿para qué el espectáculo? Mejor evitemos que continúe el saqueo, que continúe la corrupción. Aquí están los datos. Y por qué se gastaba tanto y se hacía poco por la corrupción. ¿Cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país o a aguas profundas, donde no hay petróleo, donde no hay gas, o donde cuesta mucho extraerlo? Porque aunque parezca increíble, increíble, no les importaba extraer petróleo ni gas. Esa era la excusa, era lo secundario, lo que les importaba, aunque parezca increíble, repito, eran los contratos jugosos que les daban mucho dinero. Eran muy buenos negocios para ellos, para las empresas, para los funcionarios del más alto nivel. Muy buenos negocios y muy malos negocios para la hacienda pública. Pero así, en todo. Entonces, acerca de lo que tú planteas, pues ahí van a ir saliendo cada vez más cosas. Nosotros tenemos que procurar que nunca más regrese ese modelo, ese estilo de gobierno.